Peña, pero es como que tienes un sitio acá y bastante largo y grande, pero delgado. Esa es mi nariz. La familia de parte de mi papá es en mitad, es italiana, entonces ya se imaginan, italianos son narizones y velludos y bueno, es lo que me heredaron. Es lo que tuve. No me enseñaron italiano, no me enseñaron hacer pasta, pero pues la nariz y los pelos lo obtenía. Mi país de origen es Italia, mi pasaporte es italiano, soy genéticamente 100% italiana.